Con la venia de la Presidenta, compañeras y compañeros diputados, uno de los mayores pendientes que tiene el gobierno de nuestro país es en materia de justicia. Mucho se ha dicho que el sistema de justicia en México ha sido rebasado por la realidad en la que vivimos. En México, el ideal de justicia pronta y expedita no ha sido más que un discurso de palabras vacías y pocas acciones, tanto de gobiernos anteriores como del actual gobierno. Basta de escudarse en que fueron otros los responsables, en que fueron los del pasado los responsables. Tenemos una gran responsabilidad por delante y es una responsabilidad actual. No se ha dado solución a los problemas del presente. Pero este problema no es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Hay que reconocerlo. Parte de la solución la encontramos en el actual de los jueces y la forma en que aplica la ley. Una ley que es responsabilidad del Poder Legislativo, de nosotros, que como legisladores somos parte de la solución. El día de hoy estamos siendo parte de este resarcimiento, de esta deuda histórica con la sociedad que nos reclama con urgencia. El acceso a una justicia eficaz, expedita y sin discriminación. En otras palabras, el acceso a una justicia que dignifique, que proteja y restituya a las víctimas de algún delito. En este sentido, quiero recordar que desde Movimiento Ciudadano hemos impulsado una agenda de acceso a la justicia basada en el respeto, en los derechos humanos, en la defensa de las víctimas, en el combate al delito, en el fortalecimiento de las políticas e instituciones de seguridad y en la autonomía de los órganos de procuración de justicia. Cabe aquí hacer mención que si bien en el Senado de la República sí existió un proceso amplio de análisis y apertura para la sociedad a través de un Parlamento abierto, en esta Cámara de Diputados no fue así. No se llevó el tiempo suficiente para terminar de escuchar todas las voces de quienes aún tenían algo que aportar a este dictamen, lo que habría sido, obviamente, el mejor escenario posible. No por ello se ha de demeritar el trabajo que se ha realizado, ya que este dictamen ha encontrado un gran consenso en las fuerzas políticas aquí representadas. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda, en esta 64 legislatura vamos a dejar un legado al país. Hay que dotarle a la Fiscalía General de la República un marco legal de vanguardia, acorde a la época actual y a las necesidades presentes de nuestra sociedad. Será uno de los grandes aportes de esta legislatura de la paridad. Cabe resaltar que en este marco legal estamos dotando a la Fiscalía General de la autonomía necesaria para desempeñar sus funciones lejos de intereses facciosos y estamos reconociendo los derechos de las víctimas. Mención especial merece el avance en temas relacionados con la mujer, ya que se crea una Fiscalía especializada en delitos de la violencia contra las mujeres y trata de personas con la finalidad de que el personal debidamente capacitado dé seguimiento adecuado a las denuncias realizadas y que los delitos de estas materias no queden impunes. Sin duda, esta ley no es perfecta. Por ello, también presentaremos reservas que creemos que aportarán mucho a esta nueva ley de la Fiscalía General para que mejore nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y que haga que la Fiscalía le responda y sirva verdaderamente a las y los ciudadanos. En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos con un nuevo modelo de impartición de justicia en donde las personas sean la razón de la procuración de justicia. Estamos comprometidos con darle a la sociedad las instituciones que sirvan para combatir la impunidad en nuestro país y con ello, que nadie vea vulnerados sus derechos. En Movimiento Ciudadano estamos trabajando por construir un nuevo trato por México. Trabajamos un nuevo trato por la justicia y un nuevo trato del Estado de Derecho y por todas las personas víctimas de algún delito. Por su atención, compañeras, compañeros, muchas gracias.